Ya tú sabes quién acaba de llegar, el jefe de Big Boss, el líder, tú sabes. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, no es mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar, llevar al cine pa' llevar al amor, a cada rato papi dale un call. Contra la empresa con chocolate, sin darte cuenta te enamoraste. Ahora en ella tú confías, te dice que la noche va pa' casa de esa amiga, se lleva tu carro, repite los chavos, va pa' que los papis hacen fechoría. Primero busca la ropita en plaza, y te dejo cuidando a nena en casa, se fue a la disco papi a darle a tu rea, pa' rea. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, dan fugaz, dan me culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, dan fugaz, dan me culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Sé de la vida de su actera, y sabe hacer la movida escondida si tú la quieras, como se pone cuando el brazo suena, suena, suena. Ver, te marco, tú eres mi cara, y ella me dijo que está clara, y está clara, es como él, tenía ganas, él tenía ganas y matamos las ganas. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, dan fugaz, de la vida de su actera, yo me la voy a llevar. Cuántas gatas hoy andan fugaz, dan fugaz, dan fugaz, 25 de agosto. Daddy Yankee en el Choliceo, nuevamente a hacer historia. Salta el medio, porque pasamos de encima. Tengo todos los estilos papi, cual tú quieres. Tiny, Nelly, el musicólogo. Doctor Family, talento de barriado. Coming soon, el beatbox, el máximo líder, ok. El mejor de todos los tiempos, lo voy a comprobar. ¿Oíste? Cuando a las nenas que andan en la fuga, fascinando el mundo.